¿Se está lastimando otra vez? ¿Por qué tiene ese vendaje? No, 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 eso es un pequeño accidente que tuvimos. ¿El medicamento no está funcionando? Sí, sí, déjame ver. No, 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 ya casi está bien, está perfectamente bien, ya casi está sano. ¿Y tú te hiciste eso al mismo tiempo? ¿Esto? No, 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 eso ya yo ni me acuerdo cuando pasó. ¡Ven! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Esto es nuevo? ¿Qué? Bueno, está diferente desde la última vez que la viste, ¿verdad? Porque me abrazó. Eso no significa nada. ¡Ay, bien! ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno, se supone que se pongan más cariñosos mientras se ponen más viejos. Yo podría ser una muñeca o cualquier otra cosa. Pero si lo que quieres decir es que responde más que antes, pues sí. Podemos agradecerle a Dios que sea que no se la llevo al otro lado. O por lo menos el medicamento funciona para eso. ¿El medicamento? Sí. ¿Y tú no ves biocatía? Aquí está. Honestamente, ¿no la ves más alerta? ¿Alerta? Sí, te reconoció. Quería abrazarte. Seguro que me reconoce. Soy su hermana. Siempre ha querido tener sus manos en mi cuello. ¡Tu cuello! ¿Ves? Está bien. Vamos. Mira. Mira qué bonito el lazo. Y mira qué papel más brilloso. Te gusta, ¿verdad? Mira. ¿De verdad es? Gasté mi dinero en la cajita de música. ¿El papel le dejaba suficiente para ella? Ay. A ver. Vamos a quitarle el lazo. Sí. ¿La estás ayudando? De risas, ¿no? Sí. Necesitamos el lazo. Muy bien. Ahora le arrancamos el papel. A ver. Sí. Muy bien. Mira, Lulu. Mira qué linda. Oye, Lulu. Oye, qué música tan linda. ¿Ves cómo le gusta la música? Sí. Ella misma lo desenvolvió. Mamá. Ella sabía lo que tenía que hacer. No. Pero tú no ves lo diferente que está. Tú nunca cambias, ¿verdad? No. No. No veo ninguna diferencia. No. No está más alerta y lo está mejorando. Ok. A lo mejor está más cariñosa. A lo mejor. Pero eso es natural. Sí. Ya me ha hecho la música. La mayoría de ellos se vuelven más cariñosos. Aprender a comer por ellos mismos. Ir al baño. Y hasta abrazar a sus hermanas cuando vienen de visita. No lo entiendes. Tú no puedes saber. No la ves todos los días. Y tú sí. Y racionalizas como algo normal cada vez que se queda mirando por la ventana. Yo no racionalizo. Yo sí veo un cambio. Un cambio, mamá.